Estoy muy agradecida, les saludo con mucho cariño, estoy muy contenta de estar en el verano de ustedes, viniendo del pleno invierno andino desde Gualmapu, exactamente desde el de Gualmapu, que es el nombre mapuche del sector de Chile donde vivimos los mapuches, una nación bioceánica que considera el territorio de mar atlántico y pacífico, un territorio en resistencia, una cultura que ha resistido el colonialismo, la violencia, la discriminación y que sin embargo en la actualidad trabaja, crea y se relaciona con el mundo para configurar un destino de autonomía y autodeterminación, que es lo que aspira a todo pueblo, que ha creado un idioma, un atmapu, que es una forma de reglamento y de relación con la tierra y con la naturaleza. Así que quiero dedicar esta presentación a todas las personas como Toni, que en algún momento su esposo, se dedicaron a configurar un camino, rieles y para que los textiles que son el destino del tiempo y de los pensamientos y visiones humanas en el lenguaje de los materiales que nos da la tierra, fibras, vegetales o de los animales puedan viajar por el mundo haciendo latir en distintos lugares la malla, la gran malla, la gran red de la que somos parte para recordarlo. Así que en ese objetivo yo creo que estoy contenta de participar en esta fiesta, muy agradecida y feliz de que sea aquí en Oaxaca, en este corazón de Mesoamérica. Bien, aquí están viendo las imágenes, tenemos una, varias charigües que son las fajas o cintos para el uso de mujeres o hombres y en el caso de los lucutúes para el uso de mujeres que son fértiles y el resto de su vida y para uso de los machis. Les voy a comentar que en la mesa que está aquí al costado hay varios charigües que son parte de la colección de Tomás Stom en Santiago y parte de la colección del taller Adyajin en Santiago, perdón, el de Tomás Stom es en el sur de Chile, en Concepción. El lucutúe es un manifiesto, es un mapa y un calendario lunar. Es parte del territorio de la creación de las mujeres y de su, y de la configuración de su destino. El lucutúe es un charigüe que usa las mujeres a excepción de algunos hombres que pueden usar lo que son los machis, que son las personas que están nominadas por la naturaleza y reconocidas por la cultura para ser médicos o chamanes se podría traducir en la cultura occidental. Este desvalido viene a apoyarse en el que tiene el remedio, porque tú lo has permitido, te rogamos de rodillas por este enfermo que levante su cabeza, que recupere su buen pensamiento. El lucutúe precisamente es el diseño de la persona que está arrodillada en ruego permanente, haciendo una solicitud para conseguir restablecer el equilibrio permanentemente en la cultura. Esto tiene que ver con recuperar el buen pensamiento. La traducción de Raki Swam es pensamiento-sentimiento, no solo pensamiento. Anciana creadora, anciano creador, santo Dios, mamita virgen, que estén escuchando, dame este remedio. Bájese entre el canelo, diez veces ganaremos, diez veces ganaremos. Está presente, dijo, en medio de grandes canelos, afafán. Ya, 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 ya. Diez veces ganaremos. Es bonito, es bonito, es bonito, es bonito. Esto es un pequeño fragmento de la invocación que hacen los machis, quienes ruegan permanentemente por restablecer el equilibrio y la salud, solicitando a la anciana creadora y al anciano creador la colaboración necesaria para conseguirlo. Durante nuestras ceremonias o actividades en Santiago o en Gulumapu o en Gualmapu, que ya vendría a considerar el territorio argentino y chileno mapuche, se hacen permanentemente ceremonias para iniciar cualquier tipo de evento. Por ejemplo, hoy estaríamos haciendo un yeyipun y de alguna manera mencionando las palabras de Machi lo estamos haciendo, estamos invocando para sobre todo agradecer por cada día de la vida porque es un tiempo restringido, no es eterna esta dimensión o esta forma de vida en que nos encontramos en este plano que se llama Gulumapu. Pero todavía saco mis palabras desde un día o quizás una noche para descansar. Mi corazón me levantará a orillas del cerro, a orillas de la tierra, defenderé los corazones. Algún día también correrá, galopará a orillas de los montes como pájaro. Dando de alguna manera testimonio del trabajo, del asido trabajo de las personas encargadas de rezar. Padre Dios eterno en la mañana, madre tierna de la mañana, hombre joven de la mañana, mujer doncella de la mañana. Nosotros que vivís estáis en el cielo contemplándonos desde el cielo. Padre Dios, hemos plantado estas ramas como insignia de esta niña postulante a Machi, la que consigue, la que escogiste para que sea tu futura sierva Machi y la que tenga como símbolo de su designio y poder la puerta de tu casa como un adorno de tu divina voluntad. La invocación de estas cuatro entidades, padre, viejo, madre, vieja, joven de la mañana y jovencita de la mañana, está presente en los silos de las urdimbres. Asimismo, en el cultrún podemos observar la presencia de las cuatro edades, de los cuatro tiempos y de los cuatro territorios. El espacio como territorio no solamente se considera un espacio fuera del cuerpo, sino que el propio cuerpo es un lugar donde el tiempo hace su trayectoria completa, así como lo hace cada día, cada mes y cada año, cada década o cada 20 años, en donde se hace evidente su paso. Y toda esta observación está registrada en el vocabulario y está registrada en los diseños textiles. Yo creo que eso está registrado en los diseños textiles de todo nuestro continente y tal vez del mundo, como los calendarios agrícolas también que vemos en los diseños maya muy comúnmente. También se traduce en los distintos horarios del día y en los distintos horarios del año. Estos horarios del año que son el nacimiento del año, la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Ahí están los nombres de Kusef, Ucha y Huaché, que son las cuatro entidades que dan vida y movimiento a todo lo que conocemos y quiénes son, que se tejen y entretejen para poder configurar la realidad que vivimos. El locutugue es la base de datos de un montón de otros diseños que se desdoblan y despliegan en distintas direcciones para configurar nuevos diseños que van dialogando con el horizonte de las tejedoras y que van configurando nuevas realidades y nuevos imaginarios. Para nosotras en la ciudad ha sido muy interesante y un gran lago de tesoros encontrar que en nuestras familias, a causa de la forma que tenemos de vivir posterior al colonialismo, no tenemos en la mayoría de nuestros baúles o herencias familiares los textiles que sí encontramos en colecciones y en los museos. Una decisión de tomar cartas sobre el asunto ha sido llegar a las colecciones de los museos a hacer investigaciones para poder conocer y comprender cómo han sido las rutas de trabajo de tejedoras de otros tiempos, de otras décadas. Aquí tenemos un tarigüe locutugue, como el que llevo puesto, como el que ustedes van a ver en la mesa, y como el que después van a ver cómo se elaborea, que tiene, digamos, toda la tradición compilada. Tiene la imagen de la persona que está orando y tiene cuatro tipos de orilla. El borde mismo, que se considera nerren, que es un pequeño tejido llano para poder llevar la contabilidad y el ritmo del tejido, donde afirmando lo que después va a ir haciendo variaciones, un pequeño rayadito negro con blanco, que se llama relmuñimín, que aunque hace alusión al arco iris, no tiene los siete colores, pero sí tiene las líneas paralelas una y otra. Luego un pichiñimín, que es un pequeño diseño hecho en la misma urdimbre complementaria con la que se hace el locutugue, para hacer una especie de enredadera que sube, que va zigzagueando, que va ondulando, pero de una manera recta y acotada con pétalos, unos pétalos que asoman a la derecha y a la izquierda. Y luego nuestro amado Wisiwell, que es un ondulante, que aparece y se busca permanentemente en la estética del arte textil mapuche, que asemeja también al agua y al fluir del tiempo y de la abundancia. Ahí está el locutugue, en su posición invertida, donde asemeja en el centro una semilla, sus raíces y hacia arriba el calendario o el registro del proceso de crecimiento de una planta universal. Las primeras hojas, las primeras que fueron las nuevas, las que fueron las nuevas ahora son las viejas, las últimas que son las nuevas y un fruto o una flor que será la encargada de prolongar a través de sus fragmentos la continuidad de locutugue de esta flor cuando está invertida. Locutugue se teje como calendario lunar en los tarigües antiguos por la devastación y la discriminación que vive aún la cultura mapuche en el país que yo habito al menos. Tenemos un gran desconocimiento, la mayoría de la gente un gran desconocimiento de lo que significa. Bueno, por lo tanto los textiles modernos tienen menos consideraciones con lo que realmente conlleva el tejido de este tipo de tarigües de mujer. Y en este caso, los textiles antiguos como los que estamos viendo y algunos de los que están ahí, están tejidos exactamente 28 locutugues. El locutugue se les obsequia a las niñas mapuche, en las familias donde se lleva la tradición o donde se está recuperando, cuando ya son fértiles, cuando empiezan a menstruar. Sin embargo, las mujeres en sus cuatro edades de la vida, aún ya dejando de menstruar 40 años después de haber comenzado aproximadamente, siguen portándolo. Y así también tienen autorización de la cultura las personas que se dedican a la medicina. Se va desdoblando y va apareciendo, conversando con quien lo porta y con quien lo observa en los distintos momentos de compartir. Y es muy fácil encontrar que siga ondulando a través de estas escaleras llamadas para power, se busca subir y bajar. Es una forma, el mismo rewe tiene escaleras, que es donde se instala la posibilidad y la capacidad de acceder a otras dimensiones, ascendiendo y descendiendo, pudiendo ir y volver siempre. Entonces, esa especie de ventanita de dos ojos son en realidad un parapagüe y que se desprende también y acompaña la figura del locutúe. También se llama, algunos antropólogos le llaman desmembramiento, decapitación, al sacarle la cabeza al locutúe para hacer, a través de Wisiwell, estas líneas paralelas, un tipo de diseño que va a hablarnos ahora de Temu, que es una planta, un árbol. Sin embargo, más que decapitamiento, para el gusto de las mismas tejedoras o por tradición de las mismas tejedoras, se habla de un desdoblarse o de una transformación que conecta con otras dimensiones. Hay aquí, a través de Wisiwell, en el mismo tipo de Tariwe, Corlucutúe, lugares donde aparece Wanglen, que es la estrella, que es Venus, y donde aparecen este tipo de parapagües también, del mismo Wisiwell, que son estas líneas en diagonal. Los Tariwe sirven entonces para describir la identidad de las personas, para decir de dónde venimos. Si alguien ve a alguien con un Tariwe así, si no es Mapuche, por lo menos tiene una gran amistad con este pueblo, con nuestro pueblo, y también podemos leer. Nosotras debemos confesar que cuando vamos a las ceremonias, nos dedicamos a participar en las ceremonias, pero también a ver todos los tejidos, porque siempre hay grandes novedades y transformaciones. Es un arte que tiene una tradición, pero al mismo tiempo una gran capacidad de innovar, porque a través de esta técnica de urdimbre complementaria se puede dibujar todo y se puede escribir todo lo que quieran, líneas ondulantes, círculos, líneas rectas. Bueno, esta imagen es Tren Treni Kai Kai, también, si ustedes se fijan, de lado está la cabeza de Lukutúe, pero está ensamblado dentro del negativo o del fondo, figura fondo, del dibujo de esta serpiente de la vida y de la muerte. El textil Mapuche tiene, o por lo menos los tarihues, tienen una, en Chile, en el sur de Chile, hay pruebas de que es un textil prehispánico, este es un fragmento de un textil muy hermoso, no es muy buena la foto, debo decir que esta foto me la compartió Soledad Oses, a ella le tocó hacer esta investigación cuando fue encontrado este textil que es del sitio Alboianco, de la cultura albergel, corresponde a un entierro y es un textil que le perteneció a una mujer muy joven de entre 20 y 25 años, es del año 1300, según Carbono 14, y es muy sorprendente, yo le contaba a Héctor, bueno, ahí hay una réplica, le contaba a Héctor que Soledad me contaba que tiene una línea que es verde y eso probablemente es como una gran fiesta porque podía ser uso de añil y un textil muy antiguo, a pesar de que es conocida las malas condiciones que tenemos en el sur para que se conserven los textiles por la humedad, no así en el norte de Chile, en el sitio Alboianco pasó algo muy especial, en un sitio muy barroso se creó una cápsula donde no había oxígeno por el mismo barro como un tapón y por eso que se pudieron conservar, tiene tramas múltiples, esa es una maravilla y tiene como les digo es del año 1300 de la era actual y esto quiere decir que es prehispánico que es prehispánico está tejido con lana de llama y es una maravilla, bueno, desde esas épocas y mucho antes se han usado los tarigües para ceñir la cintura, para envolver la tela o el cuero que envuelve y protege el cuerpo, que abriga el cuerpo porque estamos hablando de un clima de extremo frío en el invierno y aquí tenemos entonces otro tipo de lo que tuve diseñado. Acá tenemos nuestra escuela en Santiago hace 11 o 12 años atrás iniciamos un proceso de recuperación de remineralización de nuestro territorio en todas las dimensiones, sobre todo en la dimensión del territorio invisible. Eso quiere decir que en búsqueda de nuestra historia, de la configuración de nuestra identidad actual, de la profundización, pudimos hacer una evolución a través del textil, del reconocimiento, de conocimiento de las historias familiares de la gente mapuche en Santiago y de las ciudades donde se fueron perdiendo los nombres, los conocimientos para nosotras poder recuperarlos. Ha sido un proceso muy hermoso. Siempre nuestra cultura ha sido muy comunitaria como lo son las culturas de los pueblos originarios, las primeras naciones y nosotras reflexionando y dialogando al interior de cada paso que damos para poder configurar un tejido desde hilarlo, teñirlo, tejerlo en alguna de las estructuras de urdimbre que hemos logrado investigar y rescatar en las distintas colecciones porque hasta así han llegado a nosotros en las ferias muy pocas de la gente que ama la cultura mapuche y que mapuche tiene textiles en sus propias casas, por lo menos en Santiago de Chile. Son muy pocas las personas y así mismo hemos podido hacer con este conocimiento y con esta reflexión con esta bitácora de viaje llevarlo a distintos espacios culturales y educativos para que se haga una reflexión también. El polcutarigüe es un textil que está presente en la exposición, es un textil que viene de Cañete, es el textil que nosotros reconocemos como más duro porque es muy difícil doblarlo. Muy difícil doblarlo. Y bueno, es bastante conversador, tiene una red, son tres redes o cuatro dependiendo si es soltera o casada, este que está aquí tiene tres, es una soltera, la poseedora y casada ya le sale uno completo, una línea completa de tejido de estas cadenitas que están acá. es muy parecido al telar egipcio, en los tonones, en los lisos se programa el diseño, se va tejiendo como replicándolo a través de un sistema como de rueda y es un textil que pertenece al sector de Cañete y el lago Yeuyeu, un sector de gran resistencia, de grandes propuestas acerca de la autonomía mapuche y seguramente es muy probable por pertenecer la tejedora angelita de buenumana a esa comunidad que ella también lo usara y lo portara. Así que lo queremos mucho. Ahora está aquí tenemos otro tipo de tarihue que son los que son ñimicán. Les aviso que durante la semana vamos a hacer un taller de ñimicán en el museo textil. Estos son los diseños que se pueden aprender y esta es urdimbre suplementaria sí, pero es otra forma de configurar otra estructura de urdimbre para poder decir quiénes somos, qué hacemos, qué queremos, sobre todo qué queremos. Eso es una de las cosas más importantes. Ahí está el lucutúo en su forma invertida con esa copa que es flor y fruto y que en la forma que se ve normalmente para ver una persona arrodillada en permanente ruego y rezo es con su cabeza solarizada. Ese punto que tiene el centro siempre significa yo aquí ahora. Eso significa para nosotros en cualquier grupo de dibujos si hay un centro como este con esta Meliwittramapo que son los cuatro lugares y ese punto vendría a ser eso. Esas manos y esos pies. Ese triángulo que está abajo en las investigaciones que ha hecho Pedro Mejia al menos se dice que es el corazón sin embargo sabemos que nosotros las tejedoras mapuches que eso es el útero y lucutúo no solamente es una persona arrodillada sino que también es una mujer pariendo también es una mujer menstruando no sabemos si es una mujer abortando pero probablemente si la cultura mapuche las plantas medicinales existen y siempre se ha tomado gran valoración las mujeres quieran hacer o decidir se respete es probable que también es una es un sentido muy amplio el que conlleva porque quiere decir también y para nosotras actualmente el útero es el primer territorio en resistencia es el primer territorio en recuperación a propósito de que somos un pueblo que está luchando por recuperar sus tierras por recuperar sus derechos por ser reconocido por el estado chileno como un pueblo para que el estado chileno también en algún momento configure una constitución plurinacional y los pueblos originarios sean considerados el útero es el lugar el primer territorio el lugar donde todos hemos vivido es la primera tierra y por lo tanto portar el locutube en conciencia también significa para nosotras esa reivindicación esa construcción atención en todas las dimensiones de la salud de la mujer del bienestar porque aunque hombres y mujeres realmente podemos hacer lo mismo los hombres no pueden parir no pueden gestar ni parir y nosotras porque tenemos matriz porque tenemos ese útero que es nuestro segundo corazón lo podemos hacer en esa dimensión en esa visión yo creo que a la tejedora que le consultó Pedro Meje le dijo es el corazón se tiene que haber referido a un segundo corazón que es el que tenemos nosotras las mujeres mapuche ese es un útero mapuche no podemos decir que que todo el mundo tenga esa conciencia o esa forma de ver de ver la vida por lo tanto también quiere decir es un símbolo de que queremos que la que la salud de la mujer sea considerada en todas sus múltiples dimensiones tiene que ver con la con los partos con los partos naturales con el fin a la violencia obstétrica con el fin a la violencia de la mujer con el fin del femicidio tiene que ver el lucutugue es un gran conversador si lo actualizamos esta contemporaneidad quiere decir en esta contemporaneidad quiere decir todo esto y muchas otras cosas más es una reflexión profunda la que podemos hacer a partir de esta imagen de todos sus horarios de la mujer guaguita chiquitita de la mujer considerando todas las dimensiones de la mujer joven de la mujer adulta de la mujer vieja y la mujer muy viejita todos esos horarios son parte del conocimiento del lucutugue de la administración del conocimiento de las mujeres de la soberanía que tenemos las mujeres decidir sobre nuestro cuerpo sobre nuestro útero para poder complementar y para poder otorgar al mundo y poder cumplir un rol en la comunidad como el que realmente nos corresponde y que debe ser valorado y conocido por todas las comunidades y por toda la comunidad me imagino que en todas las distintas culturas y tradiciones tiene que haber un equivalente que hable del calendario lunar que hable de los meses de ese conocimiento también nosotras sabemos que durante el año a propósito que el lucutugue viene 28 en los cariegos antiguos que están bien hechos sabemos también que durante el año en realidad no hay 12 meses sino que nosotras hay 13 meses lunares y pensamos que entonces deberían pagarnos 13 meses de sueldo en nuestros trabajos hay muchas dimensiones que aportan la cosmovisión que observa la luna como un regente como un marcador del tiempo y del territorio y aquí maravillosamente está explicitado y dibujado y configurado en un diseño que se repite aquí hay este mismo diseño más contemporáneo aquí hay el nacimiento de un charihue pero de Nimi Khan en nuestro taller que es todo un acontecimiento cuando alguna de las chilcatufe que son las estudiantes pare nosotros decimos parir un tejido y la verdad que cuando uno lo suelta sale como tiene algo como que pierde y agarra algo ahí está entonces esa imagen Lukutuwe es una imagen liberada libre de patentes libre de inscripciones y esperamos que lo siga haciendo así para el mundo porque así fue creado por nuestras abuelas hace miles de años y es un diseño muy complejo le agradezco su atención y me gustaría escuchar si tienen algún comentario o alguna pregunta para poder compartir gracias aplausos 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 gracias gracias